En este lugar fueron detenidos, torturados y hechos de desaparecer al menos 6 personas y cientos de militantes de izquierda del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR fueron torturados salvajemente. Algunos fueron asesinados en este lugar y desde aquí los llevaron para falsos enfrentamientos. Este lugar debe ser considerado por la humanidad un espacio, un sitio de memoria. Sin embargo, la desidia del gobierno de Michel Bachelet y la nueva mayoría, con la responsabilidad de todos los partidos que lo componen, ha permitido que este sitio sea demolido. Que los ladrillos, que los espacios donde fueron torturados, donde fueron secuestrados nuestros compañeros y compañeras, pasen al olvido. Eso es lo que pretende este gobierno de la reconciliación, la impunidad y el olvido. Que este pueblo no tenga memoria para seguir cometiendo las mismas fechorías que hicieron con los militantes de izquierda durante la dictadura militar. Y denunciamos que este lugar, que está siendo ocupado por la Policía de Investigaciones, justamente pretende borrar la memoria porque son ellos. Es la Policía de Investigaciones uno de los cuerpos que está reprimiendo en estos momentos al pueblo de Nación Mapuche. Son los funcionarios de investigaciones quienes allanan, quienes torturan, quienes elaboran los montajes comunicacionales y con la complicidad de los fiscales para encarcelar a nuestros hermanos mapuches. Quienes nos congregamos acá, somos sobrevivientes de la tortura. Algunos pasamos por este espacio. También estamos acá, familiares de las personas que desde aquí fueron hechas a desaparecer. Exigimos a nuestra ciudadanía que apoye las tareas de la memoria. No permitamos que sigan destruyéndose los sitios de memoria. La memoria es el mejor elemento para construir un futuro mejor. En septiembre del 2013 se inauguró el monolito del cuartel Borgoño. El señor alcalde Gonzalo Durán, después de hacer todo el homenaje con arquitectos y todo, con pancartas y muchas fiestas, nos prometió a todos los vecinos que iban a recuperar los cuarteles que habían sido centros de torturas en honor a todos los desaparecidos y torturados que hubo en la comuna de Independencia. ¿Qué pasó? Tres años a la fecha y ya lo está derrumbando. ¿Se olvidó lo que prometió el señor alcalde Gonzalo Durán? Me parece raro. Como todo en este país, las cosas funcionan a media y son palabras que se las lleva el viento. ¡Gracias!